Aprendí a ser Por mar y corté Cortándome el pelo Una vez por mes Y si me aplazó La formalidad Es que nunca me gustó La sociedad Viento del sur O lluvia de abril Quiero saber Dónde debo ir No quiero estar Sin poder crecer Aprendiendo las lecciones Para ser Y tuve muchos maestros De que aprender Solo conocían su ciencia y el deber Nadie se animó a decir Una verdad Siempre el miedo Fue tonto Fue tonto Y el tiempo traerá Nuestro hijo Nuestro hijo traerá todo Lo demás Él tendrá Nuevas respuestas Para dar Para dar Para dar Un saludo No quiero ser No quiero estar No quiero estar No quiero estar Gracias por ver el video